Conoció al príncipe de la canción en un concierto donde se flecharon al instante. Cuando canta dos rosas, no me impactó, pero muchísimo porque me las da a mí. Yo me sentí realizada porque estaba con el príncipe de la canción y de ahí empezó mi amor, mi gusto por él, mi todo. José José no descansó hasta conquistar a aquella jovencita de 15 primaveras. Yo creo que para mí fue el amor de mi vida, de mi juventud. De mi adolescencia fue una cosa muy padre, donde yo viví muchas experiencias con él. Sandy aún se estremece cuando recuerda el día en que José José le robó el corazón. Nos besamos en la boca, obvio. Y pues la verdad yo sentí así. Y yo, pues de 15 años, decía, pues ¿qué somos? Eres mi novia. Uy, bueno. Yo así me derretito. Le digo en serio. Yo decía, José es mi ídolo, es lo máximo. Y ahora mismo me puso con nuestro primer beso en serio. Y cuando se iba de viaje me mandaba postales. Y pues yo eso lo valoro mucho.